La Administración Departamental es una gestión ante el Gobierno Nacional, ante el Ministerio del Interior, por eso queremos agradecerle al Gobierno Nacional por esta ayuda que le llega a los araucanos. Y es unas ayudas humanitarias que se les va entregando a una población seleccionada ya por dicha entidad, por el Ministerio del Interior. Nosotros hacemos la entrega a los alcaldes y también la entrega a algunas comunidades. Esperamos seguir haciendo gestión ante las diferentes entidades con la intención de que los araucanos se sigan manteniendo en casa. Sabemos que la situación es bastante difícil, pero necesitamos evitar que el virus se nos propague en nuestro departamento y sobre todo que no exista ninguna muerte en nuestro territorio. Y para eso debemos quedarnos en casa y nosotros como Gobierno estamos adelantando todas las gestiones para ver de qué manera podemos ayudar a nuestra población. Si la necesitaba porque estamos aislados y no pudimos salir a trabajar así por ahí, entonces que la policía molesta. Entonces, pues, anoche me llamaron, yo no esperaba esta llamada, ni este auxilio. Entonces, pues, yo le agradezco mucho al que hizo la gestión para estos mercaditos. Una vez más, el Gobierno Construyendo Futuro, en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo Zinero, demuestra su interés y su preocupación por las personas menos favorecidas en el departamento de Arauca. En esta oportunidad venimos con una gestión realizada por parte del Gobierno Departamental ante el Ministerio del Interior Nacional y ante la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastre. Con unas ayudas de tipo humanitaria a la comunidad araucana, en total, aspiramos a repartir en los próximos días y horas más de 2.000 ayudas humanitarias. Con ello queda evidenciada la preocupación del Gobierno Departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca frente al compromiso con las comunidades araucanas. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.